La venganza de un nerd hecha realidad. ¿Y qué es esto? Un accidente. ¿Un accidente? ¡Libre, pez hijito! ¿Qué cosa? ¡Pita, no está, pe! ¿Quieres seguir viviendo conmigo? ¡Tienes que mantener el orden, pe! No seas palta, patanazo. ¡Apura, apura, apura! Todos los trabajos necesitan gente joven. Voy a tener que vender sándwiches de pollo nuevamente. Espero sea una oferta de trabajo. ¡Aló! Ya sabes, si te acercas a Rosario, te destruyo. Sergio, no creas que me asustas con tus amenazas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me colgó? ¿Cómo sabrá mi número? ¡Apura, pita, 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 pita! ¡Apura, pita, 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 pita! ¿Aló? Ya sabes, el mínimo acercamiento a Rosario. Y eres hombre muerto. Sergio, no me asustas, ¿eh? ¿Sergio? ¿Me cortó? No, Charo. ¡Raúl! ¿Qué te pasa? Tienes que alejarte del homunclu. Digo, de Sergio. Es un tipo muy peligroso. ¿Peligroso? Sí. Por favor, Raúl, yo conozco a Sergio. Él no mata ni una mosca. Es un ser humano educado, oculto. ¿Por qué tendría que cuidarme de él? Eso es lo que quiere aparentar, pero en el fondo es un Lorna resentido que quiere vengarse de todo el mundo. No, no, Raúl. Sí. A ver, yo lo conozco perfectamente bien. Es un ser humano con una calidad altísima. Ven, Charo. Me amenaza, me persigue. ¿Y solo porque no quiere que me acerque a ti, nada más? Raúl, ¿de qué estás hablando? Yo he conversado con él e incluso me ha dicho que no siente celos de ti. No entiendo cómo puedes decir todo eso encima de que ha ido a llevarte un chifón, a consolarte, a acompañarte, a aconsejarte en un momento tan difícil como el que estás pasando. Eso es mentira, Charo. ¿Le vas a negar que te llevó el chifón? No, pero... ¿Entonces? Pero no lo hizo para aconsejarme ni para ayudarme, lo hizo para amenazarme. Ay, Raúl, son tonterías tuyas. Yo te conozco perfectamente. Tiendes a exagerarlo todo y a ver cosas donde no las hay. Charo, me amenaza. Me está persiguiendo por todos lados. Es más, no sé cómo hizo para conseguir mi teléfono, pero me llama para darme miedo. Y de verdad me está asustando. Bueno, un poquito, pero me está asustando. Por tu bien, Charo. Aléjate de ese tipo. ¿Tú crees que soy ingenua, no? ¿Ah? Que no me doy cuenta de tu tonto plan. ¿Tonto plan? Claro, Viviana te deja, regresa, si crees que yo voy a estar aquí lista y eternamente esperándote. No, Raúl, como ves que estoy rehaciendo mi vida con un hombre maravilloso como Sergio, inventas todo esto para enemizarme con él. Charo, aléjate de ese tipo. No estoy dispuesta a seguir escuchando tus tonterías. Así que por favor, retírate. Por tu bien, Charo. Retírate. Charo, por favor, entiéndeme. Sí, 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 tranquila, ya tengo la plata. Sí. Sí, nos vemos después. Ok, nos vemos. Sí, chao. Chao. ¿Cómo pudiste hacerle daño a Isabela? Adelante. Francesca, llegando este sobre para usted. Gracias, Giro. Sí, por favor. En buena hora me deshice de ese sujeto. Oye, Pepe, no es asunto tuyo. No, no, no es asunto mío, pero igual me meto, Coqui. Acabo de ver a Isabela llorando por tu culpa. Bueno, terminamos. Lo nuestro no funcionó. Era mejor así. Escúchame, jugaste con sus sentimientos. Eso no se hace. Compadre, deja que Coqui te cuente cómo fueron las cosas. A ver, cuenta, pues. Bueno, con Isabela la pasaba bien, pero ella iba demasiado rápido y yo solo quería vacilarme un rato y no me enamoré de ella. Pues eso estuvo. ¿Qué? Pero no puede ser. Hace un rato dijiste que estaba bien. Doña Francesca no tuvo nada que ver en tu decisión. No, 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 no. Yo ya lo estaba pensando. Mira, lo que pasa es que Isabela es muy intensa, pues. Me metía mucha presión y ahí yo me estaba aburriendo, pues. Mira, Pepe, Coqui tiene todo el derecho a terminar la relación si se aburrió. Después de todo, ¿para qué la va a hacer larga si no está templado? Pues no, está mal, está mal. ¿Qué está mal? Escúchame, ¿tienes la suerte que una mujer como Isabela se fije en ti y desaproveches esa oportunidad solo porque te aburriste? Oye, Pepe, no moleste. Yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Jugaste con sus sentimientos. Bueno, en eso Pepe sí tiene razón. A ver, a ver, a ver. Mira, para nadie es un secreto que a Isabela le falta un tornillo, ¿no? Pero no, tampoco me iba a casar con una mujer así. Tenía que terminar con ella antes de que fuera demasiado tarde. No sabes valorar lo que tienes. Mira, Pepe, si quieres, quédate con ella, pero no puedes obligarme a estar con una persona de la que no estoy enamorado. Escúchame, ¿sabes cuántos años tuve que esperar para que Isabela se fije en mí como cuando éramos chibolos? ¿Yo qué culpa tengo de eso? Sí, Pepe, Coqui no tiene la culpa. Entonces no debiste estar con ella si no estabas templado, pues, compadre. Le hiciste daño a una persona muy especial, Coqui. Qué mal, ¿no? Qué mal. Chiquita, chiquita. Pepe, 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 Pepe Gracias por ver el video.